¿Qué es Miguel Ángel Morales? Pues bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de estar saludando al público de Exclusivas Puebla y pues bueno, ¿quién es Miguel Ángel Morales? Es un hombre apasionado, soñador, que ama la vida, que le gusta trabajar todos los días, que actualmente pues soy presidente municipal por segunda ocasión. Oye, eso nos da mucho gusto y ahí alto porque ha sido un proceso muy importante para ti en el que has demostrado trabajo, Miguel Ángel. Así es, y el trabajo y resultados. Creo que lo que nos ha marcado o lo que ha marcado a Miguel Ángel en su municipio es de que cambiamos por completo la historia de Siguateutla. De Siguateutla, a escasas dos horas de la capital, pero un lugar que ya me dijeron que está hermoso, tengo que irlo a conocer. Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, lleno de tradiciones, de cultura y que su gente es muy cálida y que cuando tú visitas Siguateutla ya no quieres regresar. Oye, es el tercer municipio con mayor producción de café, ¿cierto? Segundo municipio. Segundo municipio. Segundo municipio. Con mayor producción de café de aquí y además de ese café que nos gusta en la Sierra de los pueblanos. Miguel Ángel, platícanos cuál ha sido el proceso de preparación para que hoy Miguel Ángel esté en una red, ya como presidente reelecto. Creo que es el trabajo, los resultados, pero sobre todo a pesar de que tengo corta edad he sido una persona disciplinada, que le gusta hacer las cosas bien, que he estado también pues estudiando. Yo estudié Administración de Empresas en una universidad en mi región, he tomado diplomados, talleres, capacitaciones y actualmente estoy por concluir la maestría en Gobernanza y Globalización. Con una especialidad en Gerencia Internacional, Gestión Internacional. ¿Qué te llevó a participar en la política? Ver a nuestra gente. Creo que desde la universidad estaba como integrante de una asociación civil que se llamaba en aquella ocasión Juventud, Jóvenes en Movimiento. Y que de ahí empezamos a llevar, recolectar, hacer colectas, trabajar para la gente que más lo necesitaba. Y todo lo que nosotros de repente colectábamos lo llevábamos a nuestras comunidades. De repente cuando yo conozco más mis comunidades, mi gente, pues empiezas a darte cuenta que hay más necesidad, que no nada más era la cabecera, que no nada más era... Pues yo soy de Tenanguito, una comunidad que está en la zona baja de mi municipio y que a veces en nuestros recorridos te das cuenta de la necesidad. Y es ahí donde empezamos a trabajar, empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer por nuestro pueblo. Y pues bueno, hoy creo que la oportunidad que me dio la ciudadanía, la oportunidad que me dio la gente, pues no ha sido de embalde. Hemos estado trabajando y hemos estado dando resultados. Y como te lo compartí hace rato, cambiamos la historia de Siguatéutla. Oye, y bueno, pues en este proceso, ¿cuáles han sido los puestos estratégicos que ha tenido Miguel Ángel para, por supuesto, hoy hacer que Siguatéutla esté completamente cambiado? Sí, siempre he sido un joven trabajador, chameador, que le gusta salir adelante, que vengo de una familia humilde, que pues nos íbamos a cortar café o a piscar maíz de niños, de más joven. He estado como tesorero municipal en mi municipio, también estuve participando como director del DIF en Siguatéutla. Estuve también un tiempo colaborando con el gobierno del estado como delegado del Instituto Poblano de la Juventud. Y después estuve como coordinador regional de delegados de la Sierra Norte. Estuve en el 2008 participando en la primera campaña como presidente municipal. Ganamos, afortunadamente, gracias al apoyo de la ciudadanía. Y actualmente soy presidente por segunda ocasión. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil que ha enfrentado Miguel Ángel ante este vivir político? Creo que es enfrentarnos al sistema político que había estado gobernando en Siguatéutla. De repente, la oportunidad hacia los jóvenes son escasas, o más bien, en aquella ocasión, cuando nosotros participamos, por primera vez en el 2018, pensaban y creían que no íbamos a gobernar, pensaban, ah, pues es joven. No va a ganar. No va a ganar. No va a ganar. Vaya que lo hubieran mandado a pegar propaganda o a otra elección, pero no para presidente municipal. Y pues les demostramos a esos personajes políticos viejos del sistema que cuando hay unidad, cuando hay organización, pero sobre todo cuando innovamos, creo que se logran los resultados. Y a Siguatéutla le hemos demostrado que a pesar de que soy el primer presidente municipal que viene de un pueblo y más joven, les hemos demostrado que cuando se quieren hacer las cosas bien, se hacen, se demuestran y lo estamos haciendo en Siguatéutla. ¿Cuáles son las fortalezas de Miguel Ángel? Las fortalezas, el apoyo de nuestra gente. Yo siempre he dicho y he comentado que sin el respaldo y el apoyo de nuestra ciudadanía, nosotros no somos más. Si Miguel Ángel ha sido presidente por segunda ocasión, ha sido gracias al apoyo y respaldo de la ciudadanía. Creo que es una de nuestras fortalezas y que nunca hemos perdido la humildad. Oye, ¿te dieron una gran ventaja de votación para esta reelección? En esta segunda, desde luego. Desde luego. Ganamos a tres por uno. Y pues creo que el respaldo ha sido gracias al trabajo que hemos realizado durante estos tres años. Y durante estos días que hemos estado gobernando ya como presidente municipal reelecto, pues seguimos chambeando y seguimos demostrando que las cosas se pueden hacer y que podemos seguirlas cambiando. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta vida? Estar vivo. Vivir. Vivir. Como te compartí hace unos momentos, Miguel Ángel tuvo un accidente hace dos años, donde estuve a punto de perder la vida, por aquí hay una marquita. Y que gracias a Dios y al apoyo de la gente que me rodeaba en ese momento, pude salir de eso. Y que pues siempre estoy agradecido con Dios de existir y de poder seguir sirviendo a mi gente. Fue como una oportunidad o como una segunda oportunidad de poder existir aquí, en existir o tener vida y que eso me ha permitido también servir a mi gente, servir, estar con mi familia y pues caminar por las calles de mi municipio, ir a los pueblos y que la gente nos invite un taco y comer y pues eso disfruto. Y un buen café. Y un buen café. Y un buen café, bien calentito, así en un jarrito, ¿no? Así te imagino, ¿sabes? Ya me llevaste a Ciguateucla sin conocerlo, en serio. Oye, ¿cómo te gustaría ser recordado? Yo creo que eso, la historia y la gente lo va a determinar. Pero si yo pudiera aportar o poder decir cómo quisiera que me recordara la gente, poder decirle al público que cuando se trabaja con amor y con honestidad, pues hay mejores resultados. ¿Qué significa para ti formar parte de esta lista de los 99 de Exclusivas Puebla? Pues me siento orgulloso de esta distinción porque siento que ha valido la pena el esfuerzo, el trabajo, la constancia y que formar parte de este evento, pues me llena de orgullo saber que estoy haciendo bien las cosas y de que podemos seguir haciéndolas mejor. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener en esta lista a Miguel Ángel Morales, presidente reelecto de Ciguateutla. Él es uno más de nuestra lista de los 99. Ciguiente reelecto de 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 Ciguiente re